Maluma, Baby, puso en práctica una de sus canciones más polémicas y reventó las redes, pues no fueron felices los cuatro sino los ocho. Y es que se pasó un rato con siete chicas en su cama, lo que generó decenas de comentarios y más de un millón y medio de me gusta en Instagram. Algunos fans envidiaron al cantante de apenas 24 años y otros criticaron que solo las vea como objetos sexuales. Las mujeres no son una carne. Son la compañía que creó Dios Padre para formar una familia con un solo hombre, escribió una de sus fans. Me parece mucho esta foto, señaló otra de sus fans. También hubo quien defendió al intérprete de cuatro babies. Noche de chicas pijamada, felicitó un fan. Se llama Malamia, dijo otro fan. En la foto, aparecen siete mujeres en diminutos bikinis, algunas acomodadas al lado de él, otras a sus pies y una más sobre su pecho, aparentemente dormidas. Aquí la foto, sin embargo, todo se trata de una escena del nuevo videoclip titulado Malamia, canción que grabó con su colega puertorriqueño Bad Bunny. Te puede interesar, Selena Gómez batea a Maluma en entrevista almohadilla fotos, sufre Maluma burlas en redes sociales por forma de vestir precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!